¿Qué más gente? Estamos aquí con unos nuevos tips para ganar dinero rápido en Fortnite. Suscríbete y dale like. En el primer puesto lo que tendríamos es apostar dinero en Waggers. Primero que todo, ¿qué son Waggers? Es cuando tú apuestas dinero con un amigo, estás en un clan y apuestas ya sea por Vox, Ice, Warzone, etc. Esto ya es un poco más arriesgado ya que podrías perder tu dinero. Como segundo puesto le tenemos ganar apps competitivas. ¿Y a qué me refiero? Últimamente salen unas nuevas apps las cuales se llaman torneos, etc. El cual no puedes ganar dinero con solo jugar en mapos a dinero real. Al día tienes unos pesos gratuitos, tienes unas fichas las cuales las apuestas Y esas fichas cogen valor para después intercambiarlas por euros, por tarjetas, por controles, etc. En el tercer puesto está ganar dinero con el código de creador. Todos saben que es el código de creador. Lo que spamean los famosos youtubers como Alecred, Rudus, Lolito, Ninja. Esto ayuda ya que coge el 5% de las compras en pavos en la tienda de Fortnite. O sea que cada 10.000 pavos serán 5 dólares para el código de creador, para el creador de contenido. Lo malo de esto es que tienes que tener mil servidores para poder reclamar tu código de creador. A ver, en el cuarto puesto tenemos las Cash Cups. ¿Pues qué son las Cash Cups? Son los torneos competitivos los cuales sirven para ganar dinero. El problema es que tienes que tener un alto nivel en Fortnite. En el quinto puesto les tenemos crear contenido. Esto ya es muy fácil ya que actualmente hay muchos youtubers. Y pues claro, puedes iniciar tu carrera de YouTube, de Instagram. Puedes tener sponsors como por ejemplo Fatalbris que es un sponsor muy bueno. En el cual estamos utilizando muchos games competitivos, planes, personas, etc. Espero que te hayan servido mis tips y que puedas ganar dinero en un futuro. Suscríbete y dale like.